en este vídeo te vamos a mostrar cómo retirar las ganancias de tick tock now directamente a nuestra cuenta de paypal de hecho es el segundo retiro que hemos realizado lo tienes ya aquí directamente en pantalla estos 60 euros vienen de la cuenta de tick tock now y es que hace dos días subimos este vídeo que te voy a dejar por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo reclamar estos 7 euros totalmente gratis sin caite y sin ningún tipo de dato comprometido ni nada es una de las aplicaciones más rápidas y directas y sobre todo fáciles de realizar y además también en este propio vídeo vamos a estar resolviendo algunas de las dudas que me habéis preguntado y también daremos algunas recomendaciones para llevarnos esta recompensa especialmente si estás fuera de la unión europea ya que inicialmente únicamente es para usuarios de europa pero tenemos algún truquito para tratar de llevarnos la así que nada te animo a que veas el vídeo completo que prestes atención porque vamos a dar alguna serie de recomendaciones y consejos muy interesantes no solamente para esta promoción sino que también te vamos a traer otras nuevas y recuerda que también tenemos un sorteo especial de satoshi factory en el cual estamos regalando 50 dólares para dos ganadores todo esto lo explicaremos al final del vídeo y recuerda que si tienes dudas o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram ahora y así empezamos y bien antes de pasar a explicarte cómo retirar los fondos desde tick tock now vamos a repasar los pasos que debemos seguir para llevarnos esta recompensa aunque ya está explicado en el vídeo que te hemos comentado anteriormente lo tienes aquí en el canal lo vamos a repasar de forma rápida ya que básicamente son tres pasos muy simples el primero de ellos es descargar la aplicación de tick tock now desde el enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo esta aplicación la tienes disponible tanto para android como para ios también la podrías utilizar en sistemas operativos que emulen un android o un ios en este caso sería un poquito más avanzado aunque no es muy complejo pero generalmente únicamente con tu teléfono inteligente lo vas a poder instalar sin ningún tipo de problema recomendación antes de instalarla desinstala o elimina la aplicación de tick tock para que no te dé incompatibilidades una vez tengas la aplicación instalada a continuación debes registrarte o iniciar sesión en el caso de que ya tuvieras una cuenta en tick tock te va a iniciar con el mismo correo electrónico y sin ningún tipo de problema si te pide algún código puedes introducir el que estás viendo en pantalla de esta forma recibirás estos siete dólares aunque también generalmente si entras por el link de la descripción ya lleva este código incorporado y no debería de darte ningún tipo de problema y automáticamente debería darte ya la recompensa en cualquier caso por si acaso te pide un código puedes introducir el que estás viendo en pantalla a continuación ya únicamente nos queda ir iniciando sesión cada día tendrás aquí una especie de calendario en el cual te va a ir indicando los días que puedes iniciar sesión y cada uno de ellos te va a dar una recompensa esto lo veremos a continuación de forma rápida porque es que es súper fácil iniciamos la app y aquí nos indica los días que vamos a poder ir reclamando estas recompensas como puedes ver yo ya reclamado dos hoy será el tercero y aquí tenemos el botón en el cual nos dice iniciar sesión de hoy pulsamos en esta opción y aquí lo tenemos 0.7 de recompensa cada día nos van a ir dando una cantidad diferente e iremos sumando balance en la parte superior tenemos la cantidad que ya tenemos disponible para poder retirar simplemente pulsamos en esta opción y introducimos la cantidad que vamos a retirar a nuestra cuenta de paypal en este caso vamos a darle al 100% que son 60,20 céntimos de euro la verdad es que no está nada mal y a continuación debemos darle a retirar únicamente introduciendo los datos de nuestra cuenta de paypal que básicamente es un correo electrónico le damos a confirmar y automáticamente los fondos serán transferidos a nuestra cuenta de paypal prácticamente de forma instantánea abrimos nuestra cuenta de paypal y aquí lo tenemos que nos ha llegado los 60,20 euros de forma prácticamente instantánea aquí tenemos el comprobante de pago de 60,20 euros por la empresa tick tock este es el segundo retiro que hemos realizado hoy es día 12 y ayer día 11 también realizamos otro retiro de 34,60 euros aquí lo tenemos en mi caso ayer lo retiré directamente a mi cuenta de n 26 pero aquí está el comprobante del día 11 de noviembre de 34,60 por la empresa tick tock por cierto paypal también tiene una promoción que te va a dar 10 euros totalmente gratis aquí lo tienes esta promo si no tienes cuenta de paypal es bastante interesante y básicamente debes crear una cuenta realizar un depósito que puedes hacerlo automáticamente con esto de tick tock te van a dar 7 euros y únicamente por gastar 5 te van a dar otros 10 esta promoción especialmente si no tienes cuenta de paypal te puede interesar porque puedes llevarte no solamente los 7 de tick tock sino que también te vas a llevar 10 extra por lo tanto van a ser un total de 17 euros totalmente gratis te animo a que lo aproveches te dejo el link también abajo en la descripción del vídeo y bien si pasamos a resolver algunas de las dudas que me habéis dejado en el vídeo anterior por cierto en este vídeo también podéis dejar las vuestras abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram vamos a hacer lo mismo para el siguiente vídeo recolectaremos todo lo más interesante y trataremos de ayudar a la comunidad en un siguiente vídeo también creo que es un buen momento para que te dejes un like y te suscribas si te gusta la información que estás viendo ya que de esta forma nos vas a ayudar muchísimo a poder seguir creando y compartiendo este tipo de contenido la primera duda más importante que me habéis preguntado es qué pasa si estamos fuera de europa ya que esta promo únicamente está para los ciudadanos europeos bien aquí te traigo un pequeño truco no estoy 100% seguro de si va a funcionar pero no pierdes nada al intentarlo básicamente es que descargues el nord vpn ahora te vamos a explicar cómo lo puedes hacer ya que tienes un mes totalmente gratis para poder probarlo aquí tenemos el enlace que te dejaré abajo en la descripción del vídeo te llevará a esta nueva ventana y tal y como te está indicando tienes un mes gratuito de nord vpn si no sabes qué es un vpn básicamente es una virtual private network la cual se encarga de encriptar y asegurar todos tus datos de navegación y también en este caso puedes cambiar geográficamente tu ubicación puedes ver que tienen servidores en todas las partes del mundo y en este caso podrías conectarte a madrid o a cualquier otro sitio de europa para de esta forma tratar de llevarte la recompensa de tick tock ya que básicamente lo que estarás haciendo al crear una cuenta en tick tock es decirle a los servidores de tick tock que estás en europa de esta forma es muy probable que si puedas optar a esta recompensa aunque no estoy al 100% seguro porque yo vivo en españa y evidentemente automáticamente me está dando la recompensa no lo he podido probar desde ningún otro país pero la lógica me dice que debería de funcionar te dejaré todos los links abajo en la descripción para que lo intentes y básicamente una vez instales tu nord vpn creas la cuenta y demás le dices el país por el cual te quieres conectar vamos a probar directamente desde españa le das a madrid le das a conectar y automáticamente ya estaremos conectados y nuestra ip estará geográficamente en madrid ahí lo tenemos ahora mismo cuando estemos conectados a tick tock o a cualquier tipo de servidor automáticamente le vamos a decir que estamos en madrid la siguiente pregunta que me habéis hecho es cuando finaliza esta promoción y aunque no estoy 100% seguro de cuándo va a finalizar lo más recomendable para este tipo de promos y especialmente cuando están pagando tan rápido y también como es el caso es aprovecharlas ya no te duermas no estés esperando mañana lo haré lo haré pasado mañana no porque seguramente cuando vayas a hacerla habrá pasado ya tu oportunidad y no podrás ni siquiera retirar ni hacer nada anteriormente ya participamos en otras promociones de tick tock y nos llevamos bastante dinero estas promos han pagado espectacularmente bien unas de las más bien pagadas por el poco esfuerzo que requieren sinceramente así que no te duermas en los laureles y aprovechala ya como suelen decir más vale pájaro en mano que siento volando así que nada ya sabes aprovechala cuanto antes en el vídeo anterior también te recomendábamos que compartieras nuestro vídeo con tu enlace de afiliación este enlace lo vas a encontrar de forma sencilla iniciando en la propia aplicación y en la parte superior izquierda tendrás este pequeño recuadro en el cual tienes un icono de un regalo únicamente si quieres compartir el link de afiliación debes pulsar en esta opción y a continuación te aparecerá todos los datos también desde ahí debes iniciar sesión y demás para ir recolectando las ganancias diarias es realmente muy sencillo aparte también tal y como nos indica la propia aplicación por cada amigo que invites te llevará 7 euros extra y también tienes diferentes bonificaciones por ejemplo por invitar a cinco personas etcétera todo esto es dinero que vas a poder retirar de forma súper sencilla tal y como hemos explicado en este vídeo y tal y como estaremos explicando en próximos vídeos pues bien de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información te animo a que participes en el sorteo que tenemos desde satoshi factory vamos a regalar 50 dólares para dos ganadores básicamente debes rellenar este formulario con tus redes sociales y demás muy sencillito y el próximo día 1 de diciembre anunciaremos a los ganadores a través de nuestras redes sociales también te animo a que participes en el evento del mundial de catar de vainas subimos el vídeo ayer mismo te lo vamos a dejar por aquí arriba ya que puedes llevarte un montón de premios de forma extremadamente fácil tenemos muchas otras opciones en el canal como por ejemplo en la red blog change the hype es una red social con la cual puedes ganar dinero ya sea publicando tus vídeos tus blogs etcétera tienes un sinfín de posibilidades y vamos a estar subiendo bastantes más vídeos acerca de esta blog change porque las oportunidades que nos ofrece son amplísimas tienes muchas más opciones en el canal para llevarte todo tipo de promos totalmente gratis como una land con este nuevo metaverso también tenemos la opción de zoom ex de llevarte 20 dólares gratis y muchas más opciones te animo a que lo revises porque estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios así que cuando lo revises probablemente tengas muchas más alternativas dentro del canal de youtube bien ahora ya sí espero que te haya gustado este vídeo si es así como siempre te agradezco un buen like que te suscribas al canal es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao